Aún a pesar de las inclemencias meteorológicas, el club Criptana Vertical pudo desarrollar la octava edición de su carrera de orientación. Abierta a personas de todas las edades para disputarse por parejas, la cita reunió a más de 250 deportistas que volvieron a disfrutar del deporte e hicieron de la orientación el motivo de diversión para la jornada de fiesta. En esta ocasión la prueba era de carácter semiurbano, en tanto que algunas de las balizas dispuestas se encontraban dentro del casco urbano. Una novedad que atrajo a mayor número de personas y que fue muy bien valorada desde la organización. En este caso el recorrido semiurbano, es decir que hemos colocado puntos dentro de la población y otros puntos fuera de ella. El objetivo es conseguir el máximo número de puntos posibles en una hora y media como tiempo máximo y los concursantes tienen un mapa donde marcamos cada uno de los puntos con una pequeña pista de donde se encuentran ubicadas las balizas. A su vez y como viene siendo habitual, la carrera contó también con un matiz solidario, en tanto que la recaudación obtenida con los dorsales fue a parar a las arcas de la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer. 700 euros fue lo que se obtuvo con la aportación de estos deportistas que continúan así combinando la vida sana con la solidaridad. El concejal de Deportes, Manuel Carrasco, agradecía la alta participación y volvió a resaltar la siempre predisposición del vecindario ante cualquier cita deportiva y más aún con este tipo de modalidades que aún no contando con tanta afición se reivindican como una de las citas con mayor número de participantes de las que se da a lo largo del año. Un año más ha sido un éxito y están demostrando que es un deporte minoritario pero que cada vez tiene más auge y cada vez viene más gente. Este año hemos conseguido 115 equipos, lo que son 200 y pico personas, entre ellos familiares, niños, adultos y están desarrollando, a pesar de la climatología, están desarrollando la prueba con mucha alegría y pasándolo bien, que es de lo que se trata y una vez más, desde el Ayuntamiento de Campo de Cristana no nos queda sino apoyar este tipo de iniciativas y colaborar como siempre en el deporte que creemos que es lo principal para la educación de nuestros niños. Tras la prueba se hizo entrega de los premios a las parejas más rápidas en acabar el recorrido que fueron en la categoría infantil, primeros Álvaro y Pedro Salgado, segundos Ángel Gómez Moragón y Mario Gómez de la Guía y terceros Jesús Gómez Moragón y Jesús Gómez Carnicero. Y en la categoría adulta, primeros Antonio Peinado y Víctor Carrilo, segundos José Ramón Molina y Monse García Pozuelo y terceros María José Sánchez y Francisco Romero.